Muy buenas y bienvenidos a otro video mas para el canal En este video de hoy vamos a hablar acerca de los viajes inlegales en Yola Que se hacen de República Dominicana a Puerto Rico Miles y miles de dominicanos han arriesgado sus vidas Tratando de buscar un mejor futuro para ellos y sus familias Es un viaje entre la vida y la muerte ya que ellos se enfrentan a lo que es el canal de la mona y también los tiburones Cada cierto tiempo señores se reportan náufragos las cuales no llegan a su destino Muchos de los organizadores de estos viajes cobran la cantidad de 5000 dólares para llevarlos a Puerto Rico Muy pocas personas de las embarcaciones las cuales no llegan a su destino Viven para contar esa experiencia la cual han vivido señores Porque es muy lamentable muy trágica personas que para buscar un mejor futuro una mejor economía Arriesgan sus vidas en el mar Ya que esos barcos los cuales le llaman Yola Tienen una capacidad para 6 o 8 personas Y ahí los capitanes los organizadores de esos viajes montan hasta 21 y 40 personas O sea que el barco está súper repleto de personas Y por el gran exceso de personas esas yolas tienden a hundirse Es muy lamentable señores esa situación de las personas que han perdido su vida buscando un mejor futuro Espero y este video les sirva como algo educativo y informativo Para poder tomar conciencia de lo peligroso que puede ser un viaje en Yola Así que si todavía no te has suscrito a este canal Te invito a suscribirte Y nos vemos en un próximo video Bye bye